El sate lo va a ganar Peruvia, el sate lo va a ganar Solo, solo cabecera, mirá, mirá El primer partido que ganan en toda esta eliminatoria Defendiendo los colores pongan huevos El partido de Uruguay nos generó una chance Triunfazo de Perú Estamos acostumbrados a esto los peruanos No lo puedo creer Y Chile quedó en último lugar Paso eso Estoy recontra caliente Como estamos jugando para el oro Papelón, desastre ¡Papá, cabalón! Fosati había un jugador en el área Uruguay versus Peruvia 2 a 1 Chile es colita ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los marginochas Hoy les traemos un nuevo video aquí a nuestro canal de YouTube Les traemos más y más reacciones de uruguayos y de todo el mundo Reaccionando a la victoria vital De Perú contra Uruguay La verdad Ganó con huevos Simplemente hay que resumirlo a eso, ¿no? Ganó con huevos Perú, ¿eh? Con raza le faltaban jugadores importantes, ¿no? Como Advíncula, como La Padula Pero aún así Perú Ahí con su gente Hay que reconocer también la gente que es un jugador más Porque siempre está acompañando a la selección ¡Grandes! ¡Grandes! Se llevó esta gran victoria sobre el final Para que sea aún más épico, ¿no? Mucha fuerza también Uruguay Está tercero Ahí hay problemas internos con Bielsa Con todo lo que está pasando ahí Pero bueno Perú fue el merecido ganador del partido También dejaremos los links de los videos originales Aquí en la descripción de este video Para que ustedes vayan Se suscriban a los canales Dejen su like La buena onda También el debido respeto Ya saben que la rivalidad Nunca lleve a nada Que no tiene nada Nada que ver con el fútbol, ¿no? Ya saben muchachos Siempre fútbol con respeto La joda forma parte Yo lo entiendo totalmente Es folclore del fútbol Pero no lo llevemos a otra cosa Que no es fútbol, ¿no? Dejan su buen like Se suscriben al canal Vamos directamente con las reacciones Y grande Perú Grande muchachos Permite soñar Grande Fosati Y grande también Miguel Araujo, ¿no? Tal cual Lo dijo, ¿eh? Te va a ganar el partido Perú Un poco después Por arriba Cuando era más selección Que mejor Jugaba por arriba Casi nos hacen un gol Por arriba Increíble Uy Todo mal Pero era obvio Era obvio Pero es obvio Es obvio Es obvio Que prohibas el gol Es extra obvio Solo a tuya, Vienta Bien No hagas cambio, Vienta Vale, Vienta Muy bien ¿Está loco o no? Era obvio Es una selección que mejor Jugaba de cabeza, hermano No hacen un gol de cabeza No Fuera, Mielsa El partido uruguayo Demostró que el tipo Es profesional Fosati Bueno A los peruanos Felicitaciones por ganarnos Se lo merecían Se lo remerecían Uruguayo Un desastre Antes del partido Pensé que íbamos goleado Último de la tabla No sabía lo que Ganan partido Antes del partido Decía 2 a 0 3 a 0 Empezaba en el partido Y creo que todos Los que estábamos en la tabla Se nos cuenta Uruguay no tenía chance Mielsa No sé qué problema Tiene con los jugadores Pero es increíble Que todos estamos viendo Que Peruta es mejor Nos hace un cambio Desde que está el gato La selección no va a ganar Solo 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 Lo dijo no Si no se hace cambios Perú lo va a ganar Qué momento de Uruguay La verdad que Mielsa La verdad que Mielsa La verdad que Mielsa Todas tuyas Todas tuyas Todas tuyas Todas tuyas Todas tuyas Fuerza hermanos Solo Solo cabecera Solo 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 cabecera Pero ojo La victoria es mérito de Perú 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 Cuidao, cuidao. Gol de Perú. Al menos Peñarol está bien. Ya lo había dicho en otros videos. La fe es lo más lindo de la vida, muchachos. Soberbios. La primera victoria de Perú es contra nosotros todavía, vos. El primer partido que ganan en toda esta eliminatoria es contra nosotros. No es justo, vos. Jueguen a algo, vos. Qué horrible. Dios mío. Vamos, loco. Pongan huevo. Vamos. Somos Uruguay, loco. Vamos arriba. Dejen la paja, vos. No ganaron un partido en todas las eliminatorias. Y nos vienen a ganar a nosotros. Dejate de jugar, loco. Hay que dar por muerto a Perú, ¿no? Esto es fútbol. La gente se terminó el partido. La verdad que no es el resultado que quería. La verdad, desastroso partido de Uruguay. De los peores partidos de Uruguay que he visto, la verdad. Horrible. Un partido que fue cerrado, muy aplacado. Un partido muy trabado. Uruguay no supo generar peligro. Nada. Uruguay no va. Uruguay intentó tratar de eliminar el partido y vaya que lo encontró. Encontró ese gol y encontró su primera victoria en estas eliminatorias. La verdad que desastroso en el partido de Uruguay. La verdad, me duele verte así Uruguay. La verdad, horrible. Uruguay acaba de perder contra el último y que no había ganado ningún partido en la eliminatoria. Y además le faltaba alrededor de 5 titulares. Se arrancó con el pie izquierdo con la formación que pocos entendimos. Sobre todo porque de mitad de cancha para adelante Ibiza tenía a los 6 jugadores que más ha usado de titular. Tenía a los 3 videocampistas de siempre y a los 3 delanteros de siempre. Pero por la falta de 3 titulares en defensa y también sus suplentes, arma esta línea de 3 con jugadores fuera de posición. Y la realidad es que en todo el partido de Uruguay no generó una chance. Yo no creo tanto en las camas en el fútbol, quizá por ingenuidad mía o por pensar que el jugador no quiere perder. Lo que sí estoy viendo es una selección que hace 6 partidos que no gana y que no juega nada. En esos 6 partidos tuvimos solo 2 goles y 2 derrotas. Y que hay algo que claramente no está funcionando. Algunos dirán, camas, yo no pienso tanto en eso, pero sí creo que si las cosas entre el entrenador y los jugadores no van bien, es difícil que la cosa funcione. Está por arrancar el partido entre Perú-Uruguay. Partido que hay, hay, hay. Para mí partido muy complicado. Partido chivo, trabado. Todos sabemos lo que significa jugar contra Uruguay porque es un rival duro. Pero bueno, estamos en el nacional. La gente te va a alentar, Perú. Para los 11 jugadores que estén ahí, defendiendo los colores, pongan huevos, pongan sangre, pongan todo hasta lo último duro que tengan. Hay que ganar. Sí. Ahí le quedó. Para tirar. Para la buena suerte. Dejó la camiseta de la buena suerte. Levantate, Abraham. La alianza me parece que es. Camiseta de la alianza, eh. Y salió el gol. ¡Vamos! ¡No lo puedo creer! ¡No, no lo puedo creer! ¡No, qué jojo! ¡Qué gran reacción! ¡Momento exacto, eh! ¡Ay, Rochette! ¡Los miraron! ¡Los miraron sexismo! ¡Los miraron sexismo! ¡Vamos! Por atrás para Zambrano. ¡Consionó la camiseta ahí! Abrieron por derecha, viene para Kispe. El centro de Kispe, el punto penal. ¡Rolle gol! ¡Gol! ¡Uy! ¡Ojo al rostro del de la derecha, eh! Eso que son las razones argentinas. ¡Gol! Menos que sea el de la derecha uruguaya, ¿no? Puede ser. Se quedó pálido. Pero la narración. ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú que sigue vivo! ¡El sueño sigue intacto! Perú se ilusiona con llegar al Mundial. ¡El centro de la derecha! ¿Por qué no, no? ¡Aún sigue vivo! ¡Se mandó una patria a la bárbara, Kispe y el centro! ¡Y Araujo que se había quedado colgado arriba! ¡Porque sabía Perú que se le escapaba de las manos el sueño! ¡De poder seguir con esa ilusión del Mundial del 2026! ¡Se viene abajo el Estadio Nacional del Lima! ¡Se ilusiona Perú! ¡A falta de dos minutos! ¡Lindo estadio, eh! ¡Lindo estadio, eh! ¡Ahí va a estar! ¡Ahí va a estar el con Paul McCartney! Perú volvió a la vida en las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. ¡Colombiano! Perú tenía que ganar sí o sí y lo consiguió después de los resultados que se habían dado en el día de ayer con el empate de Venezuela, con el triunfo de Bolivia, con el empate de Paraguay. Perú estaba más que obligada a ganarle a Uruguay. La cosa no pintaba sencilla porque Perú había tenido varias bajas entre suspensiones, entre lesiones y entre todas las incógnitas que hay en este momento en Perú todavía. Porque sí, ganó el partido, pero es que en la tabla todavía sigue presionado el equipo blanquirrojo. Sin embargo, obviamente es mucho mejor después de haberle ganado a Uruguay. Pero antes de ganar a Uruguay, pues las dudas en el cuerpo técnico de los jugadores abundaban. ¿Por qué? Porque desde el armado de la nómina todo fue supremamente complicado. Y aún así, no estaba Bilder Cartagena, no estaba Marco López, tampoco estuvieron la Padula, Renato Tapia, Luisa Víncula. Vean la cantidad de bajas. Y aún así, Perú salió a afrontar este partido ante uno Uruguay, que también venía en medio de un clima enrarecido. Parecido, parecía que había una batalla abierta entre los jugadores y Bielsa. Parecía que había un bando del lado de Valverde, Luis Suárez, otro bando del lado de José María Gilberto Sinandes. Parecía que todo estaba de esa manera. Sin embargo, en la cancha vimos que este plantel todavía respalda a Bielsa. No obstante, futbolísticamente Uruguay está lejos de un nivel en donde uno no llegaría a decir... Está quebrado Uruguay. Está la celeste que de verdad puede competir en la eliminatoria. En el estadio, ¡grandes! ¡Qué grandes! La gente se merecía de esta felicidad. ¡Gol! 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 Y encima dejan a Chile al final, ¿no? Sabiendo la rivalidad que hay. Chile al último, ¿eh? ¡Vamos, Perú! ¡Señores! ¡Gol, carajo! Estamos acostumbrados a esto, los peruanos. A sacar la garra. ¡Sí! A sacar el corazón. ¡Sí! ¡Tenía que ser hoy! ¡Más tres, señores! ¡Vamos! ¡Tenía que ser hoy! Para concretar un gol. La suma seis. ¡Vamos! ¡Tenía que ser hoy! Pero bueno, estamos en otra reacción más. Juega ahora sí. Mi selección. Esta es mi selección donde yo nací, no donde vivo. Yo vivo en Argentina, pero como le dije, soy uruguayo. Juega Uruguay. Mejor dicho, Perú primero. Perú versus Uruguay. Jugamos contra Perú en su cancha. Un partido difícil, ¿eh? Lo dijo. Perdón, Rafael. No menospreció a Perú. Uy, ¡se fue! Ahí le ponen las caritas. Miguel Araujo. La figura del partido. Con ese gol. ¿Dónde, Perú, gente? Lo perdieron ustedes, ¿eh? Ustedes lo perdieron, ¿eh? Uy, uy, uy. Ustedes, vos lo perdiste bien, ¿sabes? Vos lo perdiste en este partido. No, acaba de ganar Perú en la última. No lo puedo creer. Una bronca terrible. No lo puedo creer. ¿Qué te pasó, Rocher? ¿Qué te pasó, Rocher? Solo, cabeceo. Solo. No, nos gana el último. El último de la tabla nos gana. El último de la tabla. El último de la tabla. Dejate de bromar. Es que no venía bien Perú, ¿no? Ahí, gol de Perú. No lo puedo creer. Gol de Miguel Araujo. El rostro lo dice todo. No necesita ni hablar. Gana Perú 1 a 0. Ya está, Cristian. Lo perdieron ustedes. Uruguay, lo perdimos nosotros el partido, ¿eh? Horrible el equipo. Horrible. Un desastre. No generando nada. No sé qué le pasa a Uruguay. Hay muchos problemas internos con Bielsa. Un desastre. Pero bueno, ganó Perú 1 a 0. Nos ganó con un gol de Araujo. No sé quién trajo su gol, pero... Pero bueno. Era con mucha bronca, muy enojado. Hoy había que ganar. Uruguay tiene mucho mejor equipo que Perú. Y perdimos un partido tonto. La verdad que no lo puedo creer. Podemos ser empatados. Seguimos terceros con 15 puntos. Cada vez trajando la tabla cómo ha quedado. Esto es fútbol, muchachos. 6 puntos ahora. Tenemos que haber ganado hoy. A veces se gana, a veces se pierde. También de local, pero... Bueno. Uy. No, no. Bueno, gente. Me pongo el termómetro que este no hay. Acaba de terminar la primera rueda completa de las clasificatorias americanas al mundial del 2026. Fuerza, hermanos. Y Chile quedó en último lugar. La primera rueda completa de 27 puntos posibles, creo que son. Solamente sacamos 5 puntos. Acabamos de quedar últimos porque Perú le ganó el minuto 88 a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima en un partido súper fome, en verdad. Pero que los peruanos... Puta que metieron garra, weón. La cagó. Oliver Zone. No sé por qué no había jugado antes. Zone jugó bien. Jugó súper bien. Pero también la escuadra uruguaya dejó bastante... No sé si qué desear o qué sospechar. Para mí lo que pasó con Uruguay, con Suárez, Valverde y algunos personajes de la Federación Uruguaya es un simple plan de... Para mí Valverde fue uno de los mejores. ...por no decir el mejor. Por lo que pasó en la Copa América cuando le censuraron la conferencia de Pensa. De lejos. Pero ese es otro tema. El tema que nos convoca ahora es que quedamos últimos en las clasificatorias sudamericanas. Tenemos 5 puntos. Y viene a perder 4 partidos. Son 6 cubos directos al Mundial y el séptimo es el repechaje. ¿Qué piensan ustedes? La verdad. ¿Creen aún que podamos optar al séptimo puesto? Más arriba de eso... Yo no veo, pues, Elía. Mira ahí, Patricinos. Brasileño. Dejaron el jabón caer en Machu Picchu. Pasó eso. Volveron totalmente violados por el equipo último de la tabla de las eliminatorias. ¿Cómo me voy a perder para el equipo que está en el último de la tabla de las eliminatorias? Ojo. Perdón, perdón. Ya no es más el último equipo de la tabla de las eliminatorias. Ganó y ahora es el penúltimo. Tengo una cosa para hablar para ustedes. ¿Qué será? Uruguay no mata. ¡Me ríe! Uruguay perdió contra el peor equipo de la eliminatoria. De visitante, lo debería haber ganado. Era un partido recontraganable. Felicitaciones a los hermanos peruanos. Les pido perdón por algunas de mis palabras. Pero el fútbol es así, mueve pasiones, mueve corazones. En caliente uno habla la huevada, ¿sabes? Porque no voy a estar más acá relatando ni hablando de fútbol. Así que entiéndanme que estoy recontra caliente. Felicito a los peruanos. Ganaron bien. Perú se recupera. Comienza a soñar. Contento por Fossati, que es uruguayo y lo merece. Pero estoy muy caliente. Uruguay perdió. Bueno, Salvador. Será hasta la próxima. Que los jugadores no mostraron nada, ¿eh? Desde lo individual, nada. Así se explica cómo esta tibia selección de Perú, que en el primer tiempo buscó minimizar el juego de Uruguay sin arriesgar y que en el segundo empezó a arriesgar más, nos haya ganado como nos ganó. Y agrego, para mí el resultado también es justo. Fútbol por la picada se ve cancelado. Gol de Perú. Ahí, gol de Perú. En el minuto 87 y medio. Gol de Perú. Casi la taja sin querer rocheta, ¿no? De no creer este partido, ¿eh? Casi la taja sin querer rocheta. No, no juegues. No juegues, no juegues nada, boludo. Capaz que hay un Ors ahí. Rescatar alguna de las boas, eso me pinta siempre. ¿Quién pierde la marca? Busquen eso. No, bueno. ¿Sabes quién pedo? Y... ¿Qué hijo de puta? O sea, bueno estaba con dos. Vamos a hablar en serio. Vamos a hablar de fútbol. Como estamos jugando para el orto que no le divierte a nadie, que estamos jugando para el culo. No vamos a ganar nada. Vamos a ir al mundial y el primer partido se va a hacer una mierda. No vamos a pasar nada. Ninguna fase de nada vamos a pasar Igual tranqui porque van a tener que jugar como 37 partidos Porque es el mundial de 48 equipos Es todo aburrido hasta los cuartos de final del mundial que vienen Es todo aburrido Y encima tenemos que estar en todos los partidos Pero estadisticamente, a mi me interesa esto porque yo no tengo la idea Estadisticamente, osea, estamos adentro en un 90 y... Si va a ir al mundial Si quedamos adentro y seguimos jugando así me chula que huevo Es esto lo que quiero decir Es esto lo que estoy queriendo decir No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Ha sido a mundiales jugando mucho peor Se va como se puede el mundial pero se va No, 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 que increíble el gol que nos hace Que gol de mierda Que gol de mierda Se me da mierda oyente Se me da mierda oyente Es como el WASH Hay que pegarle Es ahí Cuando el amigo, el bro quiere ser jugar a la monogamia infiel No, todo fue una retrice para el lado Vos que partido de mierda Y terminó el partido vos pelote Estoy re caliente vos, esto no puede seguir así El fútbol uruguayo a nivel selección Está mal Pero mirá que felices que están los peruanos Yo me alegro por los peruanos Son una manga de capos Pero la verdad que los pavos me tienen harto En este momento Yo no los quiero ni ver Aparte usan la franja de River Está todo mal con River No, no, no Mira lo tatúo al Diego en su plantilla ¿Entendés? Ok, ok, ok Yo los veo contentos Y ver al armado contento me pone feliz Yo te voy a decir una cosa El flaco Fonsetti me cae bien? Si, si, si A ver, no van a llegar a nada Mirá, mirá el anjo Mirá el anjo Mirá el anjo Mirá el anjo Uruguay, Uruguay no juega a nada Uruguay no juega a nada Parcelo Bielsa Por favor, este es un comunicado para usted Acosté dormido en la cama que te están haciendo Papelón, desastre absoluto de Uruguay Todo lo que pasó en la semana Fue reflejado en este partido Perdimos 1 a 0 ante Perú Que logra su primera victoria en eliminatorias Y hay mucho que decir Displicencia total de los futbolistas Que parecía que no tenían ganas de jugar Un Bielsa que ¿Dónde se metió los cambios? Parecía que estaba fuera del partido Pachero Bielsa eh Pacherito eh Perú, a veces un buen trabajo defensivo Y gracias al gol de Araujo ganó Justamente Ante una selección Que repito Se la vio carente de ganas Futbolistas que jugaron para no ser citados más Un entrenador completamente desconectado del partido Pero bueno, hay muchísimo que hablar Así que lo espero en mi canal de Kiki Youtube Luciano Valinotti Como mi nombre de acá Que ahí me voy a desahogar Suscríbanse Nunca me esperé esta actitud Ya van a tener el análisis más amplio Completamente decepcionado La participación de Kiki Kiki Pachero El bol El bol La tira ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Acábalo! ¡Acábalo, papá! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Aquí solo están los que verdaderamente creyeron en Perú! ¡Gol! 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 ¡Ahora un juego conchetumada de puta! ¡Gol Perú! ¡Míralo! Emotivo El grito también del narrador se enchina la piel ¡Vamos! Esto es Woodworth ¡Vamos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Sin fútbol! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Vamos! ¡Perú! ¡Vamos! 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 No hay ninguna excusa! Corrijo a todas las personas que se porten mal acá en Perú ¡Muy bien! Así que yo te voy a decir cómo te han tratado en mi país ¡Lasca! Perfecto, mejor imposible ¿Segura? ¿Cuál es tu plato preferido acá en Perú? Sí, sí, sí ¿Sabes lo que me gustó mucho? Los anticuchos ¿Los anticuchos? Que no había probado Sí, sí, muy rico Perfecto, ahora te voy a hacer una pregunta ¿Cuánto queda Uruguay vs Perú? Eh, dos a uno ¿Quién gana? Mirá lo que me... No, escúchame Mirá lo que me preguntaste Vamos a rebobinar Policía, tú di Perú o no No, 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 Uruguay Perú le ganó a Uruguay ¿Qué? Aquí pasa de todo Estas son las mejores eliminatorias del mundo Perú que todos lo daban por muerto Saca un triunfo heroico Triunfazo Para meterse en la pelea Y así quedó la tabla de posiciones Bien, pero bien peleada Así es, amigos míos Chile es colista de las eliminatorias sudamericanas Tras el triunfo de la selección peruana Ante una pobrísima y débil selección uruguaya Dirigida por Marcelo Bielsa Más que con fútbol La selección peruana consigue unos 3 puntos vitales A puro huevo, garra y corazón en Lima Tan como dije con este resultado Chile quedó último de las eliminatorias Con 5 puntos Habiendo ganado tan solo un partido Hace precisamente un año Justamente con la selección peruana Aquí en Santiago Y la verdad es que tampoco hay esperanzas Para salir del fondo Somos una selección sin fútbol Sin identidad Sin garras Sin corazón Será Nos hacen un gol así Será Que ni en la liga con mis amigos marcamos así de mal Entonces impensado salir del fondo de la tabla Damas y caballeros Damas y caballeros Se mete solo prácticamente al área chica E igualmente se lo nota sorprendido Por eso prácticamente no responde Y tiene la mala suerte de que la pelota le pega Pegan el palo para más suspenso todavía Y se mete La pelota podría haber salido para adelante Para otro grado Pero así Con este suspenso Para más emoción Perú logra su primera victoria En estas eliminatorias Y Uruguay No va No va No va Se complica por todo lo que estáis viendo Últimas noticias y resultados Sobre las eliminatorias Para el mundial del 2026 señores Ojito con esto Perú acaba de hacer historia Y le acaba de ganar un gol Por ser Uruguay en Lima Y revive el sueño De clasificar al mundial del 2026 Está con música de fondo épica ¿no? Que todo el mundo quería ver Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos esos tres puntos Era importantísimo sumar Después de mucho tiempo Perú gana De verdad que no tengo palabras para explicar esta emoción Lo que siento Nunca perdimos la fe La fe intacta Vamos Perú Perú le ganó a Uruguay 1 a 0 La repetición ¿no? Todo el mundo hablando sobre la victoria de Perú Ganó a la tercera de la eliminatoria Increíble Después dicen que estas no son las mejores eliminatorias Perú le acaba de ganar a Uruguay Acompáñenme Esta movida no tiene sentido Menuda cama que le acaban de hacer a Bielsa Ojo El día de hoy la selección uruguaya Perdió un partido contra Perú Que no ganaba hace más de dos años en eliminatorias Su última victoria fue contra Paraguay Si no me equivoco En 2022 Las anteriores eliminatorias El que no vieron el gol de la selección peruana Literalmente no sé cómo explicarlo Aquí no se puede apreciar bien Pero es un centro que viene de banda derecha Ningún jugador de Uruguay sale a cabecear el balón Se quedan estáticos Y la reacción de Rochette literalmente es esta No hace nada Se cayó Oye 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 ¿Qué es su mal? ¿Abre, abre, abre? ¿Edalo? ¿Por qué voló así? Me gustaba madre hueón controla Para imbécil que pasó, que pasó Ya Trabajos any Experienzado Emotivo Testigo Vamos, carajo, vamos Pero sellúcione mucho Que lindo ¡Gol! 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 ¡Gol!